Alfonso Martínez Alcázar, independiente de Morelia, consideró importante que para la candidatura de la presidencia de la República los independientes deben de ir con una sola propuesta, de lo contrario se dividen los votos, dijo. En este jueves, 8 de febrero, el aspirante a la candidatura de la República Mexicana por la vía independiente, Armando Ríos Piter, visitó el municipio de Morelia para anunciar el logro de firmas que ha obtenido hasta el momento y su postura sobre la candidatura única. En ese sentido, el presidente independiente de Morelia recordó que esa idea siempre la ha respaldado, más al tratarse de la presidencia de la República, donde lo verdaderamente importante es vencer a los partidos políticos, consideró. Para el presidente independiente de Morelia, el trabajo de las tres figuras ha sido bueno en cuanto al proceso de conseguir las firmas de respaldo, de ahí que el movimiento debe fortalecerse en sumar y no en dividirse en tres. Finalmente, Alfonso Martínez Alcázar señaló que deben de platicar los tres aspirantes, sentarse a dialogar para encontrar la forma de contender en contra de los partidos políticos, de tal manera que todos trabajen por un mismo objeto. Carla Yala, respuesta. ¿Cómo está? Gracias. Gracias.